muy buena wargamer bienvenido un vídeo más aquí a forja y desvante uve vuestro canal sobre war games y miniatura y os traigo una campaña de kickstarter pequeñita y en esta ocasión también de escenografía imprimible para vosotros mismos y sobre todo para vuestras miniaturas de 15 milímetros aunque normalmente este tipo de archivos se pueden rescalar al tamaño que necesitéis y aquí tenemos las hayas entre de printable terrain for waterloo tiene 24 patrocinadores y ha recaudado 682 dólares de 500 que pedían es muy pequeña quedan 24 días por delante y si van recaudando más sacarán más módulo y variante para esta fortaleza bueno como estáis viendo son módulos muy sencillos que se van conectando entre ellos para hacer toda la estructura y la verdad que son muy resultantes bueno aquí ya se ve realmente cómo se ven los archivos veis que están genial y en detalles para la miniatura de 15 queda muy pero que muy bien bueno aquí veis lo que está comentando que se puede rescalar y a mí personalmente el de 28 no me acaba de convencer bueno el tamaño ladrillo si es correcto pero no me acaba de convencer a los 600 dólares se desbloquean granjas alternativas también tener alternativos muros alternativos para cambiarlo a los 800 a los 1200 la bell allianz es un edificio centro y después tenemos también la iglesia de a los 1500 la iglesia de aplacenoid que también se desbloqueará aquí veis el tiempo de impresión de cada uno de los archivos cuánto tardaría que esto es curioso 35 horas trabajando la impresora los gramos de de la pieza y la cantidad de plástico que necesita esto en ninguna campaña de este tipo la he visto y la verdad que me ha llamado muchísimo la atención bueno la barricada son 10 minutos y lo que más tarda son la casa la granja que son cinco mentiras el establo 8 horas 7 minutos y también lo que más consume 6 metros de cable de plástico esto es muy muy pero que muy interesante en serio me encanta este dato bueno riesgo de desafío y poco más eso no va a ayudar mucho para ver si cuánto da de sí un rollo por ejemplo para sacar escenografía de este tamaño cuánto consume pues nada gente me encantaría saber vuestra opinión a este kickstarter sobre todo el tema este del tiempo de impresión y el material que consume me parece un dato muy interesante y que podemos utilizar o extrapolar en otras campañas darle un buen me gusta y compartir el vídeo que eso siempre nos ayuda muchísimo como siempre digo muchas gracias por vernos y hasta la próxima nos vemos wargamer bye